Queridos amigos, el día de hoy tenemos un tema súper interesante. Nos los han pedido muchísimo en las redes y que les agradezco que nos estén siguiendo. Este tema es de un tratamiento, cuando te van a hacer un tratamiento muy complicado. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la importancia de que mi médico y mi dentista, fíjense bien, se comuniquen? Esa es una. La segunda, ¿por qué es importante que tu dentista o tu protesista o tu dentista restaurador se comunique con los especialistas que él va a trabajar, te va a mandar? Si necesitas, por ejemplo, dijéramos, es un tratamiento como en este paciente. Si tú vas a necesitar endodoncia, en este caso te van a hacer endodoncia. Entonces, cuando te hacen una endodoncia que está, fíjense bien cómo están los nervios adentro del diente, aquí los pueden ver claramente, y si te van a hacer una endodoncia y te van a llenar el conducto con un material que en este caso aquí se ve verde, pero es rosa, la aguta percha, cuando te van a llenar todo el conducto dentario, te tienen que mandar al endodoncista. Pero, ¿qué hace tu dentista antes? Fíjense bien. Yo les aconsejo que no cambien mucho de dentista. ¿Por qué? Porque cada vez que cambian al dentista, cada vez que cambian de dentista, cada dentista tiene diferentes escuelas, diferentes maestros, y yo lo analicé llegando a estudiar a USC y al dar clases en USC, porque las clases dentales en Estados Unidos son demasiado grandes. Entonces, todos los maestros que damos clase, por ejemplo, en USC, yo traigo una formación muy fuerte de la Ciudad de México, de UNITEC, en mi escuela de odontología, donde teníamos una enseñanza muy estricta. Y yo sigo al pie de la letra, al igual que todos mis compañeros de mi generación, ¿qué vamos a hacer primero? Vemos al paciente y entonces le hacemos radiografías de toda la boca. Queremos ver qué es lo que este paciente tiene en toda la boca. Si se rompió el diente, si tiene una fractura, si el paciente insiste porque dice que ya se rompió todos los dientes, se va a cambiar los dientes de enfrente. Fíjense bien, toda la gente que dice, bueno, yo me especialisto en odontología estética. Y hay una persona aquí en Century City que dice, que es un dentista general, que dice, yo nada más me especialisto en los dientes de enfrente. Pues, ¿qué creen? Que la boca no tiene nada más dientes de enfrente. La boca tiene dientes de enfrente y de atrás. Si ustedes se quieren arreglar, tuvimos una paciente muy famosa de México que se quería arreglar los dientes de enfrente nada más. Pero los dientes de atrás los tenía muy destruidos. Y es lo que me explicaba el Dr. Villa, que es protesista, que cuando tú te vas a arreglar los dientes de enfrente, pero no te das cuenta el desastre que tienes en los de atrás, si se te está perdiendo el hueso, si se te está moviendo los dientes, por ejemplo, en este caso, que se perdió bastante hueso, imagínense que les vayan a poner una corona aquí. Cuando el paciente tiene tan malas las encías y está perdiendo tanto, tanto hueso y tanta encía, ¿de qué se trata esto? Se trata de que hay que mandarlo al periodoncista, o sea, al especialista en encías, cuando tú ya tienes un grado de sarro, como en este caso, que ven en estos modelos, esto amarillo, ese sarro se empieza a meter a la encía y se empieza a deshacer el hueso de nosotros por todas las bacterias que están ahí. Y entonces, ¿qué hace el parodoncista? Va a limpiar y va a decidir, este diente se salva porque tiene el hueso fuerte, este se salva, pero este ya no se salva, hay que sacarlo. Entonces, el dentista, con esa información, regresa a ver a su paciente. Ustedes regresan con él después de ver al especialista. Fíjense bien, el hecho de que vayan a ver al especialista no quiere decir que se va a hacer su dentista. El hecho de que vayan a verlo es para que el especialista le diga al dentista restaurador, mira, aquí están las muelas del juicio, hay que sacarlas. Entonces, ¿qué va a hacer el paciente? Tiene que ir a ver al cirujano dentista. Fíjate que va a perder un diente y va a necesitar implantes. Bueno, tiene que ir a ver al cirujano bucal cuando le vayan a poner el implante. Y en este caso, en esta oficina, el doctor Villa, como protesista, lo que hace primero es montar los modelos de estudio, se llaman, y montan los dientes de la manera en que la boca de ustedes se les va a cerrar mi modelo, que es de Amazon, que me encanta. Se me cayó y se me rompió. Pero bueno, el dentista se los pone juntos y va a decir, bueno, mira, el diente este está muy salido en helado, la paciente no le gusta, este hueso está destruido, y lo que vamos a hacer es ponerle un implante aquí, otro acá. Esto se ve mucho antes que ustedes se hagan algo, porque yo he tenido mucha gente que me dice, fíjense que me puse un implante, ¿y quién te dijo que te pusieran un implante? Pues el parodoncista. ¿Pero quién es tu dentista? No es que no vea el dentista, porque yo nada más voy a que me limpien los dientes. Esto pasa aquí. Así que yo tengo en un pedacito que les enseñaremos en la pantalla, lo que pasa en ocasiones es que el dentista es la cabeza. El dentista, como lo ven aquí, es el capitán del equipo. Este puede ser el dentista que va a restaurar, protesista, o el que esté encargado de ustedes, que tiene que ser a fuerza un dentista. Si es general, o es protesista, o se llama restaurador, el que se encargue de ustedes de toda la boca, igual que si vieran a su médico. ¿Por qué este dentista se tiene que comunicar primero con su médico, al igual que todos los que están aquí? Fíjense bien. ¿Por qué? Porque ustedes tienen diabetes que no está controlada, tienen problemas del corazón, problemas de la presión, colesterol, triglicéridos, y les da un paro cardíaco en el consultorio, porque nadie les tomó la presión. Bueno, la responsabilidad a quienes hacen es nuestra, y yo no pudiera dormir, si eso le pasa a mis pacientes. Así que por eso, para prevenir todos estos problemas, ¿qué es lo que hacemos? Yo, vean al consultorio, este paciente tiene una rodilla implantada, y hay que darle antibióticos una hora antes de venir. Entonces, todo el staff de mi consultorio tiene que saber, hay una forma donde tenemos esa información, porque yo quiero, cuando mi paciente venga conmigo a hacerse enzodoncia, quiero saber, fíjense bien, vuelvo a la pantalla, ¿quién es el dentista? Número uno, le hablo al dentista y le digo, ¿cuál es la función? Fíjense bien. ¿Cuál es la función de que vayamos a guardar este diente, y le vayamos a hacer, por decir, endodoncia? ¿Por qué es importante guardar este diente? Para toda la boca. No es nada más, ay, sáqueme este diente. El doctor Pete Valentin siempre decía, tenemos 32 dientes. Bueno, las muelas del juicio a veces no todos tenemos espacio. Entonces, la gente muy fácil a veces dice, ay, este diente me está lastimando, no me lo voy a arreglar, no voy a gastar un quinto, sáquemelo. Pero no se dan cuenta que al sacar un diente, les va a crear un desbalance en toda la articulación de la boca. Así como ahorita que esto, por ejemplo, se me cayó. Entonces, si algo queda chueco, ustedes van a crear un desbalance, en desbalance, tanto, fíjense bien, en su articulación, que es en la parte de donde abren y cierran su boca, se les va a descuadrar, por decir en español. Van a andar como si tuvieran, les faltara un pie, pero el organismo es muy inteligente y solo se va acomodando. Pero no quiere decir que eso sea lo saludable. Entonces, si ustedes se van a hacer un tratamiento, ya sea sencillo o sea difícil, necesitan recordar siempre que si van a tener, por ejemplo, fíjense bien, van a gastar miles de horas, que la gente aquí en Estados Unidos gasta muchísimo en vinirs. Y les ponen vinirs o carillas de porcelana, como dicen en los países de habla española, les van a poner carillas en toda la boca, ¿no? Imagínense que ustedes, viene mucha gente aquí, en Beverly Hills, viene gente del entertainment, mucho de la televisión, y imagínense que les pongan una corona en frente y se les cae a la hora que el paciente esté cantando. Aquí ya pasó un paciente que el dentista le puso una corona y al estar cantando se le cayó. Ese pobre dentista fue un desastre porque lo demandaron. Bueno, no pasó nada, pero en realidad es que el paciente rechinaba los dientes. O sea, le está rechinando los dientes de esta manera, miren lo quiso. Fíjense, yo sin planear ahorita, nada más al rechinar, ¿qué pasa? Se mueve y se sale la corona. O, en este caso, les voy a enseñar qué frágil por aquí tenemos. Van a ver qué chiquito está. Fíjense qué chiquito está el vinir. Esta es una carilla de porcelana, pero en realidad, no es sólo la carilla. Les destruyen, bueno, no es destruir, ¿verdad? Pero tenemos que quitar esmalte de enfrente, aunque yo no lo hago. Se tiene que romper, se tiene que quitar un esmalte enfrente para poder meter esa carilla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este, este diente, si el diente, si el paciente rechina los dientes, pues se les va a estar cayendo cada ratito. Este no está cementado porque está hecho con propósitos de enseñar, pero vean, el implante que tiene aquí, si ustedes rechinan los dientes y no tienen su guardo cruzal, que ya lo hemos hablado en otros episodios, que tienen que proteger toda la boca al dormir o durante el día si tienen mucho estrés. Cuando esto pasa, ¿qué es lo que debemos de hacer? Tener un aguardo cruzal. Pero si tu dentista te dice que te pongas un aguardo cruzal y dices, bueno, el seguro pago no paga porque yo no la quiero pagar, te va a salir mucho más caro restaurar toda tu boca y no ponerte un aguardo cruzal, porque eso va a proteger tu tratamiento. Así que si el dentista te dice ahora vas a necesitar frenos, vente al ortodoncista. Y todos estos especialistas que ven aquí en la pantalla van a ver que el dentista se comunica con el endodoncista y este le regresa al de las encías, el cirujano bucal, el ortodoncista. Esta conferencia tiene muchísimos años, más de 15 años que la he dado. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que les van a poner un implante yo lo vivo aquí a veces con el Dr. Bijak, que el cirujano no le avisa al doctor cuándo van a poner un implante. Así que el doctor tiene que hacer una guía quirúrgica para decirle al dentista, el protesista, tiene que decirle al cirujano o al parodoncista en dónde exactamente tiene que tener el implante. Como ven ustedes es como un tornillo, son de titanio, es una maravilla para el cuerpo, pero se los pueden poner hacia afuera, se los pueden poner hacia adentro. ¿Y qué pasa si está mal angulado el implante? Ya no puedes destruir el hueso. Para evitar eso, aquí nosotros, el Dr. Bijak es exageradamente estricto, que se coordinen con él, con cada uno de los pacientes, porque si no ustedes gastan un dineral y resulta que el trabajo no va a funcionar. Si tu dentista, tu doctor tiene comunicación con tu médico para estar seguro que tu salud está bien controlada y con tu dentista y los especialistas, para que todos estén en conjunto arreglando esa boca, en tratamientos complejos, no es nada más importante. Yo diría que es obligatorio por parte de nosotros. Yo como endodoncista lo hago, inclusive para que el dentista sepa exactamente qué es lo que va a recibir cuando termine la endodoncia. Pero en realidad, ustedes van a estar ahora pendientes con su dentista de decirle, quiero que me cheque toda la boca y que me diga, ¿qué puedo hacer para mantener mi boca como la tengo? ¿Cómo puedo evitar que me salgan caries? ¿Cómo puedo evitar que tenga yo una endodoncia? ¿Cómo puedo evitar que me sangren las encías? Porque el dentista seguramente les va a decir, a lo mejor el staff, depende cómo lo manejen en ese consultorio. Pero en realidad, si ustedes siguen confundidos, manden un comentario al programa y con mucho gusto les contesto sus dudas y me puedo comunicar hasta con el dentista con el que estén, ya sea en inglés o en español. Espero les haya gustado este episodio, lo hayan entendido. Vamos a pasar en el siguiente episodio un caso parecido, no tan complejo, para que ustedes vean cómo es el proceso y al final, cuál es el proceso final de un tratamiento en un paciente. Si tienen alguna duda, no se les olvide dar un like al episodio y mandarnos sus comentarios. Hasta luego.